Eso Melisa, caminando, va tranquila Ni importar, te da mucho ahorita, eso Eso, los dos pies y los dos manos ahí Los dos pies y los dos manos ahí para caer en la vuelta Dos pies y dos manos, dos pies y dos manos Dos pies y dos manos, vaya Vuelta, vamos Vamos, 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 vamos Eso, si se puede Eso, si se puede Vamos No, yo no, esa técnica, no, no lo crucé Pero vamos, vamos, por favor No debe caer mucho el cuerpo que ahí va a salir Eso, así como va Vamos Melisa, va bien, va bien Vamos Melisa, vamos Melisa Vamos Melisa Vamos, chicas, si se puede Vamos Melisa Vamos Melisa Vamos Melisa Vamos Melisa 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 Buzos hombre, buzos hombre, 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 buzos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué socado! ¡Qué socado estuvo ese punto! ¡Qué puchica! ¿Sentía que le iba a salir el corazón? ¡Jajajaja! ¡Así me hacía! ¡Metele coraje, huija! ¡Metele coraje como hombre! ¡Huija! ¡Huija! ¡Y tiene que llevar entonces, huija! ¡Vamos! ¡Démosle chance, démosle! ¡Otro! 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 ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Dele! ¡Otro! ¡Otro más arriba! Punto... Llevan ventaja, Rosado, vamos Llevan ventaja, denle, denle, ustedes pueden ¿Vamos? Vos manos, dos manos Juntos, Rosado turno del sapo dislocado punto celeste el sapo dislocado y logra pasar el turno vamos vos porés, vamos volviamos al bol no crees que de verdad vos podés vos podés no se puede espéreme que se ha apoyado a los mexicanos vamos 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 A겠다 y إلى laえて Jajajaja Vamos Nayeli Nayeli, 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 Nayeli. Busos hombres, busos hombres. Busos hombres, busos hombres. Vamos Nayeli, vamos. Vamos Nayeli, vamos, vamos. Vamos Nayeli. ¡Nayeli! ¡Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Nayeli! 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 ¡Vuela, gordita! nunca la había pasado esta gorda y lo logró fue púchica vamos a ver turno de ella nunca lo ha pasado ayer le dije que lo intentara y creo que no lo hizo vamos a ver si ahora sí y 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 Dale, dale, vamos con esto. Dale, dale, vamos con esto. Dale, vamos con esto. Dale, vamos con esto. No, vamos con esto. Eso es. Este es tuyo, Caterina. Y a todos ellos te van a ganar arriba. No, muy arriba no te dejes. En el cará. Dale, 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 Caterina. Aconteala, Carmen. Uy, hasta con sangre. eso es luchar a pesar de la sangre no siente el dolor 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 ella no siente nada más que la gloria de lograr pasar este punto a puro guerrear a esfuerzo codaje como digo la chiclín codaje 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 esfuerzo dedicación no parate 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 solo te faltan tres la mano dale 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 toma aquí estoy dale dale los dos pies los dos manos aquí tranquila 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 los dos pies 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 dale 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 punto celeste weyla vamos por la voz poder vamos por la voz vamos por la voz un saludo memo memo Lolo, 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 Lolo. Concha, 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 concha. No te agarrete los tiros, gorda, los tiros no. No te agarrete los tiros, gorda. No te agarrete los tiros, gorda, los tiros no. Ahí está. Eso, gorda. Lo, 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 lo. Dale, carmesita. No me digas mucho, vamos. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Garra, patada. Garra, patada. Dale, carmes, tranquila, tranquila. Dale, dale. Puso, hombre, puso, hombre. No se descuiden. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta es la última venida porque nos hace mucha fuerza en mano. Ahí está bien, ahí está bien. Con solo que se agarre. Vamos, gorda, vos podés, vos podés. Vamos, gorda, vos podés, gorda. Así mero, así mero. Vamos, gorda. Vamos, gorda. Vamos, gorda, 니, chunga, piedra. Vamos, gorda, mi amargo. ¡Sale! 000! No. Punto nulo. Está bien, está bien. Nunca había llegado hasta ahí la dicha. Está bien. Nunca había llegado hasta ahí. Está bien, está bien, está bien